¡Gracias! Es un gusto saludarles, apreciables hermanos y hermanas, en este día domingo 24 de febrero. Vamos a comenzar el estudio de la lección de la Escuela Sabática de hoy, orando como siempre. Voy a doblar mis rodillas aquí y ustedes háganlo como puedan, ahí donde se encuentran. Te damos gracias Padre al comenzar la semana, porque lo hacemos de esta manera, buscando tu presencia a través de la oración y el estudio de la Biblia. Suplicamos que la palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, nosotros podamos comprenderla con la misma ayuda del Espíritu Santo. Por favor, concédenos el discernimiento. Danos, oh Señor, la comprensión adecuada de esta lección. Oh Padre, bendícenos por favor todos los días al ir estudiando. Así, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros hermanos, estamos envueltos en una guerra. Y de cara a nuestra entrada a la Canaán Celestial, nos vamos a enfrentar con enemigos acérrimos. Vamos a ver cómo los enemigos se van a incrementar y van a elaborar estrategias en contra de nosotros. Nuestra entrada a la Canaán Celestial, antes de llegar a ella, no será fácil el camino con tanto enemigo que se levantarán. Pero nosotros vamos a mirar esta semana cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra en favor de su pueblo. Bajo el título Dios dirige la conquista, vamos a mirar cómo Josué pudo ver esa mano de Dios obrando ante todos los enemigos que le iban saliendo conforme él iba avanzando. Conquistando la tierra de Canaán. Eran enemigos formidables, dice la lección de hoy domingo. Veamos de qué enemigos estamos hablando. En Josué capítulo 10, versículo 40 al 43, nosotros encontramos lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Hirió pues Josué, toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas. Y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida, lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cade Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Noten, hermanos, lo que dice este versículo 42, que Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y cuando Dios pelea, hermanos, por sus hijos, la victoria está asegurada. Nosotros miramos aquí que Josué ha emprendido la conquista desde la mitad. Primero está enfocado en los enemigos que tiene hacia el sur y luego ya miraremos cómo se va a enfocar en los enemigos que están hacia el norte. Pero miren ustedes, los enemigos que estaban hacia el sur, todos los que estaban, dice, en las montañas, en el Negev, en los llanos, en las laderas, a todos sus reyes, a todos sus reyes, dice, los mató como Jehová Dios se lo había mandado. ¿Por qué Dios había dado esta orden, hermanos? Porque la gracia se había acabado para los cananeos. El tiempo para ellos de que pudieran entrar en relación con Dios, en buscar de Dios, el Dios verdadero. Pero, hermanos, ese tiempo para ellos se había acabado. Aquí nosotros miramos que cuando la gracia se acaba, cuando la oportunidad se acaba, el mismo amor de Dios hace que se extermine al pecado y al pecador. Y es por eso que aquí, entonces, vemos que la orden es que todos sean muertos. Los gabaonitas se salvaron. Ya nosotros vimos por qué, ¿verdad? Porque usaron de astucia y Dios, en su misericordia, pues les perdonó y allí les permitió que se quedaran. Pero la orden del Señor es, hermanos, matarlos a todos porque la gracia se acabó para estos. Hermanos, aquí ustedes pueden ver que todos los enemigos que a Josué le aparecieron, fueron eliminados uno por uno. Desde Cade, Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gababón. Esta tierra de Gosén no es la tierra de Egipto, aquella de Gosén, donde estuvieron los israelitas antes. No, sino otra tierra que se llama así. Y ustedes pueden ver cómo destaca que todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Mis hermanos, aquí está la clave. Los enemigos nuestros, quien los va a derrotar es el Señor. Los enemigos que nos aparezcan en este caminar hacia la Canaán Celestial, de antemano nosotros vemos que si permitimos que Dios pelee por nosotros, Él los vencerá. Bueno, ¿qué hicieron ahora entonces los reyes del norte? Cuando escuchan que Josué está teniendo estas tremendas victorias en el sur. Veamos lo que ellos hicieron. Capítulo 11, ahora versículos 1 al 5. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Sineret, en los llanos y en las regiones de Dor, al occidente, y al Cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Jebuceo, en las montañas, y al Ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mispa. Estos salieron con ellos, todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se reunieron, y vinieron y acamparon unidos, junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Aquí nosotros vemos, que los enemigos, están otra vez, para querer, hermanos, detener el avance, del pueblo de Dios, en aquella conquista de la tierra. Jabín, Jabín es el que se destaca aquí, como el jefe de la coalición, como el líder que ha aglutinado en torno de él, a los demás reyes y sus pueblos, para pelear ahora contra Israel. Interesante, dice que, mucha gente eran ellos, como la arena de que está la orilla del mar, en multitud, y con muchísimos caballos, y carros de guerra. Josefo, ese historiador judío, dice que, por lo menos, habían unos 300 mil, prácticamente, enemigos de Israel, aquel día, listos para el ataque. Todos se unieron, dice, y vinieron y acamparon unidos, junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Los enemigos siempre van a querer estropear el plan de Dios. En nuestro avance hacia Canaán, en nuestra conquista, hermanos, hacia Canaán, nosotros no vamos, como dije ayer, a ir por un camino tan fácil. Vamos a encontrarnos con diferentes enemigos, que nos quieren obstaculizar el camino. Aquí, son los del norte ahora, los que están confabulados, para atacar a Israel. El don de profecía dice, que estas tribus del norte de Palestina, estaban atemorizadas por el éxito que acompañaba, a los ejércitos de Israel. Y formaron entonces, dice, una alianza contra ellos. La alianza era encabezada por Javín, rey de Azor, cuyo territorio se hallaba al oeste del lago Merón. Salieron todos ellos, dice, con sus ejércitos. Y esta huesta era mucho mayor que cualquier otra, que hubieran encontrado, antes, los israelitas en Canaán. Patriarcas y Profetas, página 445. Tremendo, hermanos. Ahora, yo te pregunto, ¿cuáles son nuestros enemigos? He estado diciendo, hasta un momento, que de la misma manera, en nuestro caminar, enemigos se levantan, enemigos surgen, para estropear, para impedirnos que avancemos. Bueno, voy a leer para ustedes, no está aquí en la lección, pero, voy a leer lo que dice el corporador evangélico, página 202, acerca de unos enemigos, que hoy en este tiempo, también surgen, para querer detenernos, en el avance. Dice, no nos conviene, dejarnos llevar por el enojo, con motivo de algún agravio real, o supuesto, que nos hayan hecho. El enemigo, a quien más, hemos de temer, es el yo. Ninguna forma de vicio, es tan funesta, para el carácter, como la pasión humana, no refrenada, por el Espíritu Santo. Así que aquí tenemos un enemigo, hermanos, que constantemente, todos los días, aparece, para querer detenernos, en el avance, de la conquista, de la tierra de Canaán celestial. Y ese enemigo, dice, somos nosotros mismos. Y por lo tanto, tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado, de no dejarnos llevar, por ejemplo, por el enojo. Ya sea, porque nos han agraviado, o porque nosotros, suponemos, que nos han agraviado. Tenemos que tener cuidado, en no dejarnos, hermanos, llevar, por nuestros impulsos, al punto de que, pues, nos metamos más, en problemas, y afectemos, el carácter, de Cristo, que Él ha estampado, en nuestra vida. Dice, que ninguna forma de vicio, es tan funesta, para el carácter, como la pasión humana, no refrenada, por el Espíritu Santo. Y que el enemigo, que más debemos tenerle miedo, es el yo. Así que aquí tenemos, un enemigo, que también ahora, aparece. Los enemigos de hoy, no son, tal vez, como nosotros, miramos, que fue en los días de Josué, hombres de guerra, hombres que están ahí, con sus armas, con sus carros, de caballo. No, muchas veces son, los, vicios, por ejemplo, que el diablo pone, y con los cuales, fácilmente, cedemos. Pero el enemigo, como dice acá, al cual más, debemos de tenerle miedo, es, al yo. Bueno, quiero que veamos, en la palabra de Dios, acerca de que Jesús dijo, que también, tendríamos, pues, enemigos, pues, de carne y hueso, también, ¿verdad? Dijo el Señor, lo siguiente, dice, si el mundo, os odia, sabéis, que a mí, me ha odiado, antes, que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo, amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, sino que yo, os escogí, de entre el mundo, por eso el mundo, os odia. Juan 15, 18 al 19, y en Juan 16, 2, dice, os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora, cuando cualquiera que os mate, pensará, que rinde, un servicio a Dios. Así que Jesús, nos está hermanos, diciendo, que pues, también hay enemigos, de carne y hueso, que se levantan, en contra de nosotros. La gente, dice, del mundo, que no quiere nada con Dios, dice que odia, odia a los cristianos, los odia, ¿por qué? Porque el Señor, los ha apartado del mundo. Así que hermanos, si el mundo nos odia, dice, debemos de saber, que el mundo también, odió a Jesús. Y es más, también tenemos enemigos, aún, dentro de la misma fe. ¿Por qué? Pues dice aquí, que de las sinagogas, expulsarían, a los hijos de Dios, y, llegarían al punto, de que, se daría orden, para matarlos, pensando que con eso, le rendían servicio a Dios. Así que nosotros vemos, que hay un enemigo, que muchas veces, somos nosotros mismos, que nos, hacemos daño, con nuestro carácter, defectuoso. Nosotros vemos, que hay enemigos, en el mundo, que son muchas veces, personas impías, que no quieren nada con Dios, y que nos odian. Y también, los hay dentro, de la misma fe, cuando hay, pues, hermanos, que, tal vez, hacen concilios, o juntas, para tomar decisiones, en contra de nosotros. Jesús dijo, que todo esto, pues, iba a suceder. Ahora, hay otro enemigo, que también, está al acecho, y es algo, que dice, el libro, Consejo para Maestros, página 333, dice, sentí mucha angustia, y preocupación, al pensar, que los que ocupan, puestos de responsabilidad, hubiesen podido, abrir la puerta, y por así decirlo, invitar al enemigo, porque fue lo que hicieron, al permitir, las diversiones, que se realizaron, como maestros, debieran haberse mantenido, firmes, y haberse opuesto, a dar lugar, al enemigo, en cualquier manera, por lo que ellos, permitieron, mancillaron, su foca de servicio, y agraviaron, al espíritu de Dios, los alumnos, fueron estimulados, en una conducta, cuyos efectos, no se iban a borrar, fácilmente, no tiene fin, la senda, de las diversiones vanas, y todo paso dado, en ella, es un paso, en la senda, por la cual, Cristo no ha viajado, interesante, aquí nosotros, encontramos, que las diversiones, también, se constituyen, en enemigos, del pueblo de Dios, muchas veces, dice, le abrimos la puerta, al enemigo, invitamos al enemigo, a nuestra vida, cuando permitimos, ciertas diversiones, malsanas, y aquí, está, el espíritu de profecía, amonestando, a los líderes, como los maestros, que permitieron, que los jóvenes, se les desenfrenaran, en algunas diversiones, allí, en un colegio, estos líderes, dice, estos maestros, mancillaron, su foca de servicio, y agraviaron, al espíritu de Dios, hermanos, también, las diversiones, pueden constituirse, en enemigos, que nos impiden, el avance, hacia la conquista, de la canaán celestial, y hay otros enemigos, todavía más, terribles, que son los que no vemos, y son los que dijo, el apóstol Pablo, que, tenemos que tener cuidado, porque acechan, todo el tiempo, en contra nuestra, Efesios 6, verso 12, dice, porque no tenemos lucha, contra sangre y carne, sino contra príncipes, contra potestades, contra los gobernadores, de las tinieblas, de este mundo, contra huestes, espirituales, de maldad, en las regiones celestes, hermanos, noten ustedes, hay también enemigos, que no se miran, y son las legiones, de demonios, que también se levantan, en contra de nosotros, pero ante todos, estos enemigos, que es lo que toca hacer, hermanos, hacer lo que dijo, el apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 7, el dijo, someteos pues a Dios, resistida al diablo, y de vosotros huirá, en otras palabras, ante tanto enemigo, que se ha de aparecer, o que se está apareciendo, en nuestro camino, lo que toca, hermanos, es someternos al Señor, con todo nuestro corazón, someternos plenamente a Él, y entonces, hermanos, el Señor, nos dará la victoria, dice el don profético, las tinieblas del malo, cercan a aquellos, que descuidan la oración, las tentaciones secretas, del enemigo, los incitan al pecado, y todo porque ellos, no se valen del privilegio, de orar, que Dios les ha concedido, porque los hijos, e hijas de Dios, han de ser tan remisos, para orar, cuando la oración, es la llave, en la mano de la fe, para abrir el almacén, del cielo, donde están atesorados, los recursos infinitos, de la unipotencia, sin oración incesante, y vigilancia diligente, corremos el riesgo, de volvernos indiferentes, y de desviarnos, del sendero, recto, nuestro adversario, procura constantemente, obstruir el camino, al propiciatorio, para que no lo obtengamos, mediante fervientes súplicas, y fe, gracia y poder, para resistir la tentación, así que hermanos, sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo, pero haciéndolo, de esta manera, con oración, con oración, ese entonces, dice que él, va a huir de nosotros, y termino, con esta declaración, de consejos, para los maestros, página 375, los ángeles de Dios, son nuestros compañeros, cuando el enemigo, viene como un alud, el espíritu del señor, alza bandera, por nosotros, contra él, hermanos y hermanas, mañana vamos a ver, como esto, se cumplió, exactamente, con Josué, y su ejército, miraremos la tremenda victoria, que Dios, le dio, de todos los enemigos, que hemos leído hoy, pero ante esta realidad, de que enemigos, siempre aparecen, y aparecerán, hermanos, recuerden esto último, hay que resistirlos, con oración, y sometiéndonos, a Dios, enemigos formidables, se están levantando, ya en contra, del pueblo remanente, y se seguirán levantando, pero si sometemos, nuestra vida al señor, en oración, Dios, va a pelear por nosotros, los enemigos, que no miramos, las legiones de Satanás, que andan allí, también tentándonos, hermanos, sometiéndonos, a Dios, en oración, también huirán, de nosotros, vamos a orar, a pedirle al señor, que nos libre, de nuestros enemigos, y que nosotros también, utilicemos, el arma de la oración, para, pues, contrarrestar, sus estrategias, o sus ataques, les invito, para que hagamos una oración, pidiendo la ayuda al señor, Padre celestial, nosotros vemos, como, a tu siervo, Josué, y a su pueblo, constantemente, los enemigos, les asediaron, en el camino, vemos, afortunadamente, que Josué, a todos ellos, los fue derrotando, derrotó, a los del sur, y ahora vemos, a los del norte, confabulados, en su contra, señor, como nos dice esto, que el camino, en la conquista, de la tierra, realmente, estuvo lleno, de obstáculos, con razón, tú le decías a Josué, que tenía que esforzarse, y ser valiente, pero Padre, nosotros vemos, que también, haciendo la analogía, de nuestro viaje, a la Canaán celestial, vemos también, señor, como, tantos enemigos, se nos levantan, como el enemigo, señor, arremete, contra nosotros, te pedimos, por favor, que nos ayudes, para, igualmente, como Josué, vencerlos a todos, solamente, señor, que lo haremos, como tú nos dice, en tu palabra, sometiéndonos, a ti, completamente, para que, huyan de nosotros, señor, te rogamos, que el Espíritu Santo, levante bandera, en favor nuestro, delante de nuestros enemigos, te pedimos, que pelees, por nosotros, señor, nuestras batallas, que de nuestros enemigos, tú te encargues, oh Dios, sabemos, que los hay, tanto, en la iglesia, como fuera de ella, dentro de hermanos, que creemos, lo mismo, como también, en el mundo, y sabemos, señor, que también, nosotros mismos, con nuestras deficiencias, de carácter, podemos ser, un enemigo, oh señor, te pedimos, que nos ayudes, para que, independientemente, donde esté, si en nosotros, si en la iglesia, o en el mundo, o en las tinieblas, señor, que huya de nosotros, que pelees por nosotros, y padre, que finalmente, todos, todos los hijos tuyos, velemos en oración, para resistir al enemigo, gracias señor, te rogamos, que nos ayudes, a perseverar en la oración, así, oh padre, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, amén, todo, todo fiel discípulo, del buen Jesús, demostrará su amor, y lealtad, en el diario estudio, de nuestra lección, y la palabra viva, de Jesús, sin diariamente, estudiaré mi lección, con fidelidad, corazón y fe, asistiré cada día,